Es miércoles y aquí Todo es Consentido, Horacio López adelante, buenas noches. Pues buenas noches Carlos, con el gusto saludarla, saludarlos esta noche una vez más aquí en Consentido. Y bueno, nada más querer comentarles brevemente mi reflexión del día de hoy aquí en tu espacio, el cual una vez más agradezco, es en el teatro y en el cochinero en el que se ha convertido la política en nuestro país. Tan solo voy a mencionar dos temas. A nivel federal, a nivel nacional, la metada marcha del día domingo, en la cual pues instituciones, ciudadanos, algunos colectivos, todos salieron a manifestar su descontento por la reforma electoral, que evidentemente está buscando restarle injerencia en la vida nacional al Instituto Nacional Electoral, al INE, ante CIFE. Que como todas las situaciones en nuestro país, tiene diferentes lecturas. Creo que tanto los que quieren reformar el INE tienen puntos a favor y justificables del por qué hacerlo, como aquellos que están también en contra, tienen algunas posturas que bien vale la pena razonar y por supuesto tomar en cuenta. Sin embargo, a todas luces, fue un evento que se politizó. Los opositores al observador, claro que lo usaron como la bandera, la estrategia perfecta para poder tirarle tierra. Y evidentemente el observador también hizo lo propio junto con sus afines y desacreditó dichas marchas, dichas manifestaciones. Aquí lo grave es que a final del día el ciudadano de a pie es quien a favor y en contra tiene una postura y ese día la salió a manifestar. Y lo delicado, la verdad lamentable es que el presidente de la república se haya expresado como se expresó el día lunes en su conferencia matutina de la gente que se va a manifestar. O sea, de revoltosos, de ignorantes, no los bajo. Es lamentable, ¿por qué? Porque es un presidente que tiene que gobernar para todos sin desacreditar la expresión o la manifestación pública, es un derecho. Por ende, creo que es una razón a todas luces lamentable que habla de cómo la política de Canadá está peor y nuestros políticos o representantes en realidad distan mucho de serlo. Y finalmente termino aquí en el Estado de México con el tema de las supuestas comisiones o nuevos de alguna manera como organismos que se crearon en los partidos como Morena, como en el PRI para salir a lucir a su candidata, en este caso vemos que su candidata, que es una tomada de pelo a la ley, porque en realidad aún no empiezan los tiempos de pre-campaña y ya vemos cómo tanto el PRI como Morena están ahora sí que paseando a sus abanderadas para que obviamente le ganen tiempo al tiempo y puedan posicionarlas en el gusto de la opinión pública, en el gusto del electorado. Insisto, lamentable a todas luces porque nos están viendo la cara. En lugar de ello, deberían de ponerse a trabajar para demostrar que los que son gobiernos actuales bajo estos partidos están respondiendo a las demandas de la gente, pero en lugar de ello están simplemente ridiculizando a la ley, usando las lagunas legales que les permitan violentar la ley y simple y sencillamente iniciar técnicamente campañas desde ya. ¿Dónde están los árbitros electorales? ¿Quién sabe? Pero no se crean, la gente, los medios de comunicación, estamos atentos, estamos observando cómo se burla la ley para poder llegar a acceder al poder. Es una competencia desleal a todas luces y ojalá a la hora de expresar nuestro voto, la gente no se olvide de esto. Carlos, muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en el siguiente de Consentido.